Música Lo mejor del Festival Internacional de Cine de Guadalajara ya está en Los Ángeles. Durante tres días, del 1 al 3 de noviembre, las ficciones, documentales, cortometrajes y animaciones que ya se vieron en Jalisco, podrán disfrutarse en California. El director del festival, Iván Trujillo, detalla. Hacer llegar al público en Los Ángeles una probadita de lo que fue el FIC 28, que fue realmente importante este año y traemos las películas más representativas casi de cada una de las secciones que conforman al festival. Y por otro, pues anunciar, promover, decir que ya viene en camino el FIC 29, que llegará a Guadalajara con la primavera, el de partir del 21 de marzo del 2014. Música